San Patricio, arzobispo de Armagh y apóstol de Irlanda. Si la virtud de los vástagos redunda en honor de sus padres, con cuanta mayor justicia, el nombre de San Patricio ha dado el lustre y esplendor de su santidad con que la iglesia de Irlanda ha brillado durante muchos años, y ha poblado con santos muchos lugares del mundo. Por lo que el santo dice de sí mismo se puede suponer que era de origen romano bretón. Su padre, Calpurnio, era diácono y funcionario municipal. Su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley estricta para el celibato sacerdotal en el occidente. El nombre romano del santo era posiblemente el de Patricius Magono Sucatus. Según sus propios relatos, cuando tenía 16 años aún no conocía al verdadero Dios, con lo cual quiso decir probablemente que hasta entonces había vivido con la misma indiferencia de los que le rodeaban, hacia los consejos y advertencias de los hombres de la iglesia que, como él dice, nos exhortaban a procurar nuestra salvación. Si afirmamos que vino al mundo alrededor del año 389, no andaremos muy desencaminados. Y asimismo podemos afirmar que hacia el 403, cuando era un chiquillo, fue secuestrado por los invasores, junto con otros muchos jóvenes para ser vendido como siervo a los paganos de Irlanda. Durante seis años sirvió ahí al amo que lo adquirió, y en ese lapso de rudo trabajo y de sufrimiento por su esclavitud, su alma se templó maravillosamente para la santidad. De acuerdo con la tradición que se acepta por lo general, aquellos años de prueba los pasó en las proximidades de Balimena, en la región de Antrim, sobre las laderas de los montes que ahora se llaman Slemish. Pero según otro punto de vista el lugar de su cautiverio se encontraba en las costas de Mayo, al borde del bosque de Foclad. De ser cierta esta última suposición resultaría que el monte de Crocanaigli, que fue el escenario del famoso ayuno de San Patricio sirvió también de teatro a los tristes años de su primera juventud, cuando vivía solas con Dios mientras velaba por los rebaños de su amo. Mas cualquiera que haya sido el sitio, lo que importa es que por entonces, como él lo dice, oraba de continuo durante las horas del día. Fue así, agrega, como el amor de Dios y el temor ante su grandeza crecieron más y más dentro de mí, al tiempo que se afirmaba mi fe, y mi espíritu se conmovía y se inquietaba. De suerte que me sentía impulsado a pronunciar hasta cien oraciones en el día, y por la noche otras tantas. Con este fin permanecía solo en los bosques y en la montaña, y si acaso me quedaba dormido desde antes de que se despuntara el alba me despertaba para orar, en tiempos de nebiscas y de heladas, de niebla y de lluvias. Por entonces estaba contento, porque lejos de sentir en mí la tibieza que ahora suele embargarme el espíritu hervía en mi interior. Cuando habían transcurrido seis años de aquella existencia en tierras de Irlanda, oyó Patricio en sueños una voz que le incitaba a prestarse para realizar un gran esfuerzo, a fin de huir de aquel lugar, recuperar su independencia, regresar a su país y valerse por sí mismo. Atento a aquellos impulsos, cierto día huyó de las tierras de su amo y caminó más de 300 kilómetros hasta llegar a la costa en procura de alguna nave que le condujese a su patria. Encontró el navío, pero tuvo que vencer muchas dificultades para embarcarse. Sus reiteradas peticiones para que le dejasen viajar gratuitamente fueron rechazadas muchas veces, hasta que al fin como respuesta de sus plegarias al cielo, los marineros accedieron a llevarlo consigo en el barco. La travesía fue aventurada y peligrosa, puesto que las tormentas le retuvieron tres días en el mar, y cuando al fin tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa, el joven Patricio y los tripulantes de la nave tuvieron que internarse por el desierto territorio y caminar durante un mes sin encontrar alma viviente que les auxiliase. De suerte que sus provisiones se agotaron. El propio Patricio nos ha dejado una narración sobre los sufrimientos que el hambre les hizo padecer en aquella aventura. Llegó el día, dice el santo, en que el capitán de la nave, angustiado por nuestra situación, me instaba a pedir el auxilio del cielo. ¿Cómo es que nos sucede esto, cristiano? Dijiste que tu Dios era grande y todopoderoso. ¿Por qué entonces no le diriges una plegaria por nosotros que estamos amenazados de morir por hambre? Tal vez no volvamos a ver a un ser humano. A aquellas súplicas yo respondí francamente. Poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al Señor mi Dios, para quien nada es imposible, a fin de que en este día os envíe vuestro alimento en abundancia, y también para los siguientes del viaje, hasta que estéis satisfechos puesto que Él tiene de sobra en todas partes. Fue entonces cuando vimos cruzar por el camino una piara de cerdos. Mis compañeros los persiguieron y mataron a muchos. Ahí nos quedamos dos noches, y cuando todos estuvieron bien satisfechos y hasta los perros que aún sobrevivían quedaron hartos, reanudamos la caminata. Después de aquella comilona todos mostraban su agradecimiento a Dios, y yo me convertí en un ser muy honorable a sus ojos. Desde aquel día tuvimos alimento en abundancia. Más adelante encontraron un depósito de miel silvestre, de la cual me ofrecieron un poco para que la probase, pero uno de ellos dijo, la miel es una de las ofrendas que se hacen a los ídolos. Gracias a mi Dios yo no la probé. Por fin los peregrinos llegaron a lugares habitados probablemente a las Galias. El fugitivo Patricio quedó a salvo, y así a la edad de 22 o 23 años volvió a incorporarse a su hogar. Sus familiares la acogieron cariñosamente, y permaneció con ellos una larga temporada, y ninguno quería dejarlo partir de nuevo. Pero con el correr del tiempo durante las vigilias de Patricio en los campos, se reanudaron las visiones, y con frecuencia oyó las voces de los que moran más allá del bosque de Foclut, más allá del mar del oeste. Y así gritaban todas a un tiempo, como si salieran de una sola boca estas palabras. Clamamos a ti, oh joven lleno de virtudes, para que vengas entre nosotros nuevamente. Eternas gracias deben dársele a Dios, agrega, porque al cabo de algunos años el Señor les concedió aquello por lo que clamaban. No hay ninguna certeza respecto al orden de los acontecimientos que se produjeron a partir de entonces. Resulta difícil aceptar que San Patricio se haya decidido a emprender la conversión de Irlanda, sin estudio y preparación previa, sin haber recibido la ordenación sacerdotal, y sin contar con alguna comisión que le hubiese encomendado una autoridad eclesiástica. Por lo tanto parece indiscutible y enteramente de acuerdo con las declaraciones de los primeros biógrafos del santo, que éste haya pasado varios años en Francia, antes de hacer el intento de emprender su trabajo de evangelización en Irlanda. Existen pruebas muy firmes de que pasó una temporada bastante considerable en la isla de Lerings, frente a Cannes. También tienen solidez las evidencias de que estuvo en relaciones personales con el obispo San Germán de Auxerre. Algunos historiadores sostienen que en aquella época hizo un viaje a Roma, y que el Papa San Celestino I fue quien le envió desde la ciudad eterna a Irlanda con una misión especial. Desde que se dio a la publicidad del libro del profesor Burry, Vida de San Patricio, se ha firmado la opinión de que el santo permaneció tres años en Lerings, de 412 a 415, y después se erradicó en Auxerre durante quince años más. Durante este tiempo recibió la ordenación sacerdotal. Mientras tanto el Papa San Celestino envió a Palladio a Irlanda, pero éste nunca llegó a su destino, puesto que a los doce meses de haber partido murió entre los picos del norte de Britania. A fin de reemplazar a Palladio y llevar a cabo la misión que el pontífice le había encomendado, San Germán de Auxerre consagró obispo a Patricio, y se le confió la tarea que aún no había empezado. Es materialmente imposible seguir los pasos del santo y obtener detalles del heroico trabajo en las tierras donde antes había sido cautivo, puesto que para ello no dependemos sino de los datos confusos, legendarios y muchas veces contradictorios que nos suministran sus primeros biógrafos. La tradición afirma que trabajó ante todo en el norte, en la región de Slemish, que según el investigador Muircu, fue la misma donde Patricio cuidaba al ganado y haraba a su dios cuando era muy joven, y estaba obligado a servir al amo que le había comprado. Se dice que tan pronto como aquel amo se enteró del arribo de su antiguo siervo transformado en un venerado predicador, tuvo un acceso de furia tan violento que prendió fuego a su propia casa y pereció en medio de las llamas. San Patricio permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el monasterio de Saúl, y emprendió con su energía característica la tarea de conquistar el favor del gran rey Laoguer, que moraba con su corte en Tara de la región de Mith. No sabemos a ciencia cierta lo que se cuenta sobre el encuentro de San Patricio con los magos druidas, pero es imposible negar que de aquel encuentro resultó una decisión trascendental, y de que el santo ya fuera por el poder de su carácter o por el don de obrar milagros, obtuvo una rotunda victoria sobre sus oponentes paganos y hechiceros, y aquel triunfo sirvió para ganar cierta tolerancia a la predicación del cristianismo entre los pobladores de Irlanda. En los textos del Sengchusmoor, el antiguo código de las leyes irlandesas, a pesar de que pertenecen a una época muy posterior a la de San Patricio, hacen referencias precisas a cierto acuerdo concertado en Tara con los paganos, y vinculan al santo y a su discípulo San Benigno a las gestiones para obtenerlo. Dicen esos textos que Patricio convocó a los hombres de Lerín para que se reunieran todos en un sitio, a fin de conferenciar con él. Cuando estuvieron reunidos se les predicó el Evangelio de Cristo para que todos lo escucharan, y sucedió que en cuanto los hombres de Lerín se enteraron del exterminio de los seres vivientes y de la resurrección de los muertos, cuando conocieron el gran poder de Patricio demostrado desde su arribo a Lerín, y cuando vieron al rey Laoguer y a sus druidas asombrados por las grandes maravillas y los milagros que se obraban en presencia de los hombres de Lerín, todos se inclinaron para mostrar su obediencia a la voluntad de Dios y a Patricio. Parece ser que el propio rey Laoguer no se convirtió al cristianismo, pero varios miembros de su familia adoptaron la nueva religión, y a partir de aquel momento la tarea del gran apóstol, a pesar de las muchas dificultades que se le oponían y de los constantes peligros que la amenazaban, incluso el riesgo de perder la vida cada instante en su trato con aquellos seres bárbaros y violentos que trataba de civilizar, se desenvolvió al amparo de muchos jefes poderosos. Los druidas tenaces representantes del paganismo, fueron los más acérrimos opositores de Patricio. Aún antes del arribo de este para predicar el cristianismo, circulaba entre los druidas un extraño vaticinio respecto al santo, que Muircu, su historiador, nos ha conservado. Dice aquella profecía textualmente, Cabeza de azuela, referencia a la forma aplanada de la cabeza tonsurada, vendrá con sus seguidores de cabezas chatas, y su casa, casula o casula, es decir, casa pequeña, tendrá un agujero para que saque la cabeza. Desde su mesa clamará contra la impiedad hacia el oriente de su casa, y todos sus familiares responderán, Amén, Amén. Los augurios agregaban esto todavía. Por lo tanto, cuando sucedan todas estas cosas, nuestro reino, que es un reinado de idolatría, se derrumbará. Caemos en la cuenta de los innumerables peligros que acechaban a la misión de San Patricio por el incidente que le ocurrió a Odran, el cochero del apóstol. Sucedió que cierta vez, quizá a impulsos de algún presentimiento, el cochero insistió para ocupar el asiento del pescante desde el cual Patricio manejaba las bridas. Aquella vez Odran condujo a los caballos que tiraban del coche, y fue él quien recibió el golpe mortal de una lanza que arrojaron unos hombres emboscados, y que sin duda estaba destinada a quitarle la vida a San Patricio. Pero a pesar de los contratiempos, el trabajo de la evangelización de Irlanda prosiguió firmemente. Desde Tara, San Patricio avanzó hacia el norte. En Leitrim derribó al ídolo de Cromcroac, y edificó allí mismo una iglesia cristiana. Después pasó a la región de Connacht, y entre las diversas cosas notables que ahí realizó, la población de Tirecán ha conservado para la posteridad la historia de la conversión de Edne y de Fédelm, las dos hijas del rey Lauguer. Cuando Patricio había reunido en torno suyo numerosos discípulos fieles, como por ejemplo Benigno, destinado a sucederle, la obra de evangelización progresó rápidamente. El santo se mantenía en contacto con Roma, y los investigadores han sugerido que aquella aprobación de la que hablan sus biógrafos era, ni más ni menos, una comunicación oficial del Papa San León el Grande. En los anales de Ulster está asentado el dato de que en el año 444 quedó fundada la iglesia catedral de Armagh, hoy Armagh, la sede principal de Irlanda, y es probable que no pasara mucho tiempo sin que Armagh se convirtiese en un gran centro de educación y de administración. Hay buenas razones para creer que San Patricio convocó a un sínodo, casi seguramente en Armagh, aunque no se haya mencionado el sitio. Y si bien es indudable que a varios se les hicieron añadiduras y enmiendas, muchos de los decretos emitidos en aquella asamblea han llegado hasta nosotros, tal como fueron redactados originalmente. Es probable que el sínodo haya tenido lugar cuando ya estaban contados los días de San Patricio, y hacia aquella época el apóstol era ya un anciano con la salud quebrantada, puesto que sin una milagrosa intervención de la Providencia no es posible que el desgaste físico por sus austeridades y sus interminables viajes hayan dejado de producir su efecto. Sin embargo, el suceso de sus 40 días de ayuno en las alturas de Croag Patrick y los privilegios que obtuvo de la misericordia divina con sus incesantes plegarias tiene que haber ocurrido hacia el final de su existencia. Aquellos acontecimientos nos los relata escuetamente Tirekan de la siguiente manera. Patricio subió a la cima del monte Aigli, y allá permaneció 40 días y 40 noches. Las aves le molestaban, puesto que a causa de ellas no podía ver la faz de los cielos, la tierra o el mar. Pero Dios dijo a todos los santos de Lerín del pasado, del presente y del futuro, que acudiesen a la cima del monte. La montaña que señorea sobre todas las otras, y es de mayor altura que todas las otras montañas del occidente, para bendecir a las tribus de Lerín, con el objeto de que Patricio pudiese ver, por anticipado, el fruto de sus trabajos, ya que todo el coro de los santos de Lerín subía allá a visitar al que era padre de todos ellos. Nenius, el cronista de Britania nos legó un relato similar, pero agrega que desde aquella colina, Patricio bendijo al pueblo de Irlanda, y el objeto que perseguía al subir a la cima era el de orar por todos, y el de ver el fruto de sus trabajos. Después, en edad bien avanzada, fue a recoger su recompensa y a gozar de ella eternamente. Amén. Parece cosa cierta que Patricio murió y fue sepultado en el año 461, poco antes o poco después en la localidad de Saúl, de la región de Stranford Logue, donde había edificado su primera iglesia. Por fortuna poseemos una colección bastante nutrida de sus propios escritos, que nos muestran algo del hombre mismo tal como sentía y actuaba. Solamente por medio de un estudio detenido de las confesiones, la lorica y la carta Coróticos de San Patricio, llegaremos a comprender el hondo sentimiento humano y el todavía más profundo amor a Dios que animaban a aquel santo, y que constituían el secreto de la extraordinaria impresión que causaba sobre los que tuvieron la aventura de conocerla en persona. De no haber poseído un carácter pronunciadamente afectuoso no se hubiese referido tantas veces al inmenso dolor que le produjo tener que separarse de las gentes de su sangre y de su casa, a las que le ligaba un cariño tiernísimo. Era naturalmente sensible, como lo prueba el hecho de que haya insistido tanto en el desinterés de los móviles que le animaban. Nada le hacía sufrir tanto como las insinuaciones de que buscaba el provecho propio en la misión que había emprendido. Lo que había de humano y de divino en San Patricio surge en los párrafos de sus escritos, como el que sigue tomado de sus confesiones. Incontables dones me fueron concedidos con el llanto y con las lágrimas. Contraría a mis gentes y también contra mi voluntad a no pocos de mis mayores. Pero como Dios era mi guía yo no consentí en ceder ante ellos de ninguna manera. No fue por mérito propio, sino porque Dios me había conquistado y reinaba en mí. Fue Él quien se resistió a los ruegos de los que me amaban. De suerte que me aparté de ellos para morar entre los paganos de Irlanda, a fin de predicarles el Evangelio y soportar una cantidad grande de insultos por parte de los incrédulos, que me hacían continuos reproches y que aún desataban persecuciones contra mí, en tanto que yo sacrificaba mi libertad en su provecho. Pero si acaso se me considera digno, estoy pronto a dar hasta mi vida en nombre de Dios, sin vacilaciones y con gozo. Es mi vida la que me propongo pasar aquí hasta que se extinga, si el Señor me concede esa gracia. Por otra parte, el prodigio de la abundantísima cosecha que Dios le permitió recoger en Irlanda, estaba siempre presente ante Patricio y le colmaba de gratitud. Es positivamente cierto que en el curso de 30 años de apostolado, San Patricio convirtió a toda Irlanda al cristianismo. Al decirlo así no repetimos una frase hecha de algunos de sus biógrafos, puesto que el propio santo alude más de una vez a las multitudes, a los muchos miles que él había bautizado y confirmado. Ahí, dice San Patricio, donde jamás se había tenido conocimiento de Dios, allá en Irlanda, donde se adoraba a los ídolos y se cometían toda suerte de abominaciones. ¿Cómo ha sido posible formar un pueblo del Señor donde las gentes puedan llamarse hijos de Dios? Ahí se ha visto que hijos e hijas de los reyezuelos escoceses se transformen en monjes y en vírgenes de Cristo. Sin embargo, como es lógico pensarlo, el paganismo, la rapacidad y el vicio no habían desaparecido por completo. En las mismas confesiones que fueron escritas hacia el fin de su vida dice el santo, a diario estoy a la espera de una muerte violenta, de ser robado, de que me secuestren para servir como esclavo o de cualquier otra calamidad semejante. Pero más adelante agrega, me he puesto en manos del Señor de misericordia, del todopoderoso Señor que gobierna toda cosa, y como dijo el profeta, deja tus cuidados con el Señor, y él proveerá la manera de aliviarlos. En esta confianza radicaba sin duda el inagotable valor y la firme decisión manifestados por San Patricio a lo largo de su heroica carrera.